En la educación integral en sexualidad, desde los colegios, desde las casas. Sabemos que es un poco complicado porque a estas alturas de nuestras vidas que vayamos a hablar del tema de la sexualidad abiertamente, como que ya nos cuesta un poco. Pero miren ustedes cuánto han cambiado su forma de pensar en el proceso de formación. Ya tienen el valor o la confianza de expresarse en cuanto a su sexualidad. Pero yo creo que es responsabilidad, siempre hemos creído que es responsabilidad del sistema de educación, incluir la educación integral en sexualidad, porque eso es muy importante. Yo creo que las mujeres y los jóvenes tenemos derecho a conocer nuestro cuerpo. No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez que han ido a una consulta médica y se han dado cuenta que no conocen su cuerpo. ¿Sí? No conocen cómo funciona su cuerpo. Desconocemos el funcionamiento de nuestro cuerpo. Yo he conocido casos que me dicen, me dicen la señora, miren, es que tengo problema vaginal. Vale, empezamos a hacer preguntas, pero confunden canal vaginal con uretra. Y yo les pregunto para asegurarme de cuál es el conocimiento que tiene y usted por dónde orina. Ay, y con la vagina, me dicen. Entonces tenemos un desconocimiento de nuestro cuerpo, pero es por eso, porque no nos han dado esa educación integral en sexualidad, principalmente conocer nuestro cuerpo, cómo funciona nuestro cuerpo. Porque si empezamos a conocer nuestro cuerpo desde que somos niñas y niños, entonces vamos a tener el conocimiento, ¿verdad? Y vamos a saber cuidarlo, pedir orientación, pero no tenemos ese acceso. Gracias. 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 Gracias.